Punteo Número 4 barra 1 punto número 4 barra 2 punto número 4 barra 3 entonces la introducción consiste en lo siguiente como es costumbre la vamos a dividir en cuatro frases la primera frase dice así la segunda frase dice así la tercera frase dice es igual a la primera y en la cuarta frase tienen que fijarse bien la posición de los dedos porque es la manera más fácil de hacerlo o por lo menos la que mejor me resulta a mí y dice así aquí termina la tercera en esta nota termina la tercera frase y continúa la cuarta entonces todo junto sería así Música y en velocidad sería así un abrazo bendecido para todos y nos vemos en el próximo video Música 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 Música